¿Cómo quitar el dolor de codo rápido? En nuestro compromiso con la salud y el bienestar, abordamos de manera integral el tema del dolor en el codo. Este problema, que puede afectar la calidad de vida de muchas personas, merece una atención detallada para comprender su naturaleza, síntomas, causas y, lo más importante, las opciones de tratamiento disponibles. ¿Qué es el dolor en el codo? El dolor en el codo es una molestia que puede variar desde leves molestias hasta un malestar agudo e incapacitante. Este síntoma puede tener diversas causas y manifestarse de diferentes maneras, afectando tanto a jóvenes como a adultos. Síntomas del dolor en el codo Los síntomas del dolor en el codo pueden incluir, pero no se limitan a, dolor punzante o agudo al mover el brazo. Sensación de ardor en la zona afectada Rigidez que dificulta la movilidad Inflamación visible o hinchazón alrededor del codo Es fundamental reconocer estos síntomas para abordar el problema de manera efectiva y buscar la atención médica adecuada. Causas comunes del dolor en el codo Diversos factores pueden desencadenar el dolor en el codo. Entre las causas más frecuentes se encuentran Lesiones deportivas Golpes o movimientos bruscos durante la práctica deportiva pueden generar lesiones en el codo. Sobrecarga repetitiva Actividades laborales o deportivas que implican movimientos repetitivos pueden causar tensiones en los músculos y ligamentos del codo. Artritis Condiciones inflamatorias como la artritis pueden afectar las articulaciones, incluyendo el codo. Fracturas Lesiones traumáticas, como fracturas, pueden resultar en dolor crónico en el codo si no se tratan adecuadamente. Tipos de tratamiento para aliviar el dolor en el codo La elección del tratamiento para el dolor en el codo dependerá de la causa subyacente y la gravedad de los síntomas. Algunas opciones comunes incluyen Medicamentos El uso de analgésicos y antiinflamatorios puede proporcionar alivio temporal del dolor y reducir la inflamación asociada. Fisioterapia Los ejercicios específicos y las técnicas de fisioterapia pueden fortalecer los músculos circundantes y mejorar la movilidad del codo. Cirugía En situaciones más graves o cuando otras opciones no han sido efectivas, la cirugía puede ser considerada para abordar problemas estructurales en el codo. Cinco ejercicios para quitar el dolor de codo Los 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 ejercicios para quitar el dolor de codo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.